Hola, muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Vamos a ver la guía número 6 de Ciencias Naturales. Tenemos acá guía de trabajo número 6 de la unidad Historia de la Tierra y de la Vida. Tenemos el objetivo de la unidad, comparar las distintas teorías acerca del origen de la vida. Y el objetivo de la guía, retroalimentar contenidos acerca de salud mental, las adicciones, identificar distintas teorías acerca del origen de la vida. Las instrucciones, ya, como las otras guías, en la primera parte tenemos una retroalimentación de los contenidos, ya, en la segunda parte tenemos los nuevos contenidos de la guía, que es teorías del origen de la vida. Y al cierre, como las anteriores guías, tenemos un ítem que se le asignará un puntaje que luego se transformará en una calificación. Entonces, tenemos acá la primera parte sobre las enfermedades de salud mental, alcoholismo, tabaquismo y droga adicción. Y tenemos en el ítem 1 un cuadro donde tenemos que llenar con la información sobre las consecuencias que tienen las distintas adicciones, que son alcoholismo, tabaquismo, droga adicción. Luego, en esta parte tenemos los contenidos de hoy, los nuevos. Teorías sobre el origen de la vida. Tenemos la teoría de la generación espontánea, ya, y se explica ahí, bajamos más. Entonces, tenemos sobre la teoría del creacionismo, que es otra teoría del origen de la vida, ya, panspermia, sobre la evolución química de oparín, ya, que es otra teoría de la vida. Y tenemos más abajo el ítem sobre observar las siguientes imágenes e identificar la teoría del origen de la vida, de las que ya vimos acá en el texto. Ahí tenemos una imagen, ya, sobre, ahí está, Jesús, ya, ¿qué tipo de teoría hay? Tenemos la imagen y colocamos la teoría. Luego, en el ítem 3, encerrar es un círculo, la alternativa correcta, y ahí hay cuatro preguntas de alternativa sobre el texto que ya leemos ahora. En el ítem 4, ya, que va a ser el ítem que va a tener seis puntos, vamos a ver una imagen de un personaje y vamos a leer, ya, algo sobre su vida, ya, entonces, tenemos el primer personaje que dice que nació en el año 384 a.C., ya, y en la localidad de Macedonia, cerca del monte Atos. Tenemos que colocar quién es ese personaje y qué es lo que establece su teoría del origen de la vida. Y al lado tenemos un científico estadounidense, ya, conocido por los estudios sobre el origen de la vida y realizó un mítico experimento en 1953, cuál es su nombre y qué establece su teoría, ya. Y tenemos la síntesis, hay un mapa conceptual con los contenidos, qué es lo que aprendimos, ya, y el solucionario de las distintas actividades que hicimos, menos, ya, de la última, es la número 4 que ustedes tendrán que resolver y que se le hacen dar a 6 puntos, ya. Como siempre abajo, tenemos el correo donde ustedes pueden enviar sus preguntas, el horario y abajo el link donde pueden profundizar sobre los contenidos. Muchas gracias, alumnos, espero que realicen un buen trabajo. Gracias. 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 Gracias.